Los animales nos llegan acá al Centro de Atención y Valoración CAP, estamos ubicados en Barbosa, aquí nos pueden traer animales los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Una vez llegan los animales acá al CAP en Barbosa, empezamos todo el proceso de rehabilitación, que en promedio puede durar hasta un año y medio. Estos animales provienen muchas veces de incautaciones y entrega voluntaria, en porcentaje más o menos nos están haciendo un 92% son entregas voluntarias y el otro 8% restante es incautaciones. Encontramos que muchas de las aves que normalmente vuelan no saben volar, empiezan a tener movimientos oscilatorios repetitivos, que causa el estrés de un encierro de mucho tiempo prolongado, se empiezan, como te dije, muy normal que se empiecen las aves a quitarse el plumaje, a lacerarse el pico contra cualquier tipo de superficie que encuentren como tal. En las dietas, ahí es donde vienen muchos, muchos de los problemas cuando ellos llegan acá, porque nos acostumbran al chocolate, a la galleta, al quesito, cosas que ellos en su medio nunca van a encontrar y lo que ayudan también es a generar malformaciones en sus cuerpos como tal. Esta tortuga morrocón, como muchas de las que ingresan al CAT, viene con alteraciones metabólicas severas. Todo esto ha ocasionado porque las personas que las tienen como mascotas, desafortunadamente creen que las están teniendo en buenas condiciones y no logran aportar los requerimientos nutricionales ni las condiciones de medio ambiente que ellas requieren. Por eso entonces estas tortuguitas empiezan a tener una malformación y un desvío de los miembros, de los cuatro miembros hacia los lados, e inclusive llegan a ser tanto que los posteriores se desvían hacia atrás y terminan caminando sobre los codos o sobre las rodillitas. Se ha generado mucha conciencia en el ciudadano metropolitano, con todas las campañas que hace el área metropolitana. ¿Para qué? Para la no tenencia de estos animalitos. Queremos que todos los territorios estén libres de fauna silvestre. Es una campaña que venimos liderando con todas las autoridades ambientales a nivel de Antioquia y queremos que seamos líneas a nivel nacional.